Vamos a continuar con lo que son los números racionales, vamos a hablar en este caso acerca de lo que es son, o es mejor dicho, los números racionales en la recta, es decir, los vamos a representar en la recta, representación. ¿Sí? Disculpen las desprolijidades que estoy aquí con un lápiz hecho por mí. Bien, entonces, la representación en la recta es, pues, ubicar los números, ¿no?, justamente en la recta numérica. ¿Sí? Como ustedes saben ya ubicarnos, ubican muy bien, este, números enteros, sobre todo, números enteros, vamos a hacer una recta numérica aquí para explicar cómo ubicar un número entero. Bien, bueno, representar, por ejemplo, el 2 y el 5 en la recta numérica, entonces, esto va a ser muy simple, ¿no?, porque son números enteros y nosotros podemos ubicarlos claramente aquí en una recta numérica, este es, obviamente, el eje X, pues, si me dicen el 2, basta con contar dos unidades, ¿no?, dos unidades a la derecha porque este es positivo. Si me dicen 5, 2, 3, 4, pues, estaría acá, ¿no?, ahí estaría el 5, el 5, ¿no? Déjame hacerlo bien. Entonces, aquí estaría el 5, ¿no?, el 5. Ahora, si me dicen, por ejemplo, ubique el menos 3 en la recta numérica, entonces, debo contar hacia la izquierda, porque acá, recordemos, son los positivos y acá son los negativos, ¿sí? Entonces, debo contar hacia la izquierda, menos 3, entonces, estaría aquí, ¿no?, menos 3. Bueno, esto es en números enteros, pero en números irracionales, que sabemos que no tienen un valor bien especificado en la recta, entonces, toca hacer un procedimiento y, justamente, ayudándonos del teorema de Pitágoras, que es clave para poder ubicar números irracionales en la recta, que sí se puede hacer. Entonces, vamos a empezar graficando el primer número, que es el número raíz cuadrada de 2, que es el primer de los números irracionales que se encontró. Bien, entonces, aquí ya tenemos, chicos, el plano cartesiano. Tenemos que dibujar primero el eje horizontal, luego el eje vertical y, pues, el centro, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestro plano. Entonces, una vez, teniendo eso, pues, vamos a dibujar raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, tenemos que tener en cuenta que el teorema de Pitágoras se conforma de la hipotenusa, que es igual al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros vamos a poder ubicar cualquier número irracional en el plano cartesiano, ¿sí? O en la recta numérica, pero vamos a ayudarnos de esto. Entonces, chicos, vamos nosotros a encontrar dos números, ¿sí? Dos números, dos números, acuérdense muy bien, dos números que estén ubicados aquí, ¿no? Y lo vamos a relacionar, este lo vamos a poner en el eje Y y este en el eje X. Aunque puede ser de ambos lados, no importa, ¿no? Eso es lo de menos, como se lo ubique, siempre va lo mismo, pero preferiblemente así, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, pues, vamos a encontrar ese número. Dos números que elevados, sumados y elevados al cuadrado me den esto, raíz cuadrada de 2. Entonces, yo pruebo, ¿no? Si yo pongo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 1 y más 1, ¿no? Porque 1 por 1 es 1, pues, y 1 sigue siendo 2. Entonces, vemos que me da ahí, ¿no? Entonces, bueno, este número es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Entonces, sabemos que aquí podría ir, entonces, podemos poner aquí nosotros, podemos poner aquí nosotros el número, entonces, 1, y acá pondríamos también el 1. ¿Por qué? Porque eso elevado al cuadrado y sumado, pues, sigue dando 2, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, sería raíz cuadrada de 2 es igual a... 1 al cuadrado es 1, más 1, esto sigue siendo 2. Entonces, esto quiere decir que raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2. Entonces, quiere decir que este número de acá, el 1, y el 1, pues, lo vamos a ubicar acá en el panel cartesiano, buscando la unidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner así. Entonces, vamos a poner... Aquí voy a poner que esto va a ser 1 unidad, 2 unidades, ¿sí? Acá lo mismo, la misma escala, 1 y 2, ¿sí? La misma escala. Entonces, una vez que he puesto 1 y 2, entonces, solo me sirve el 1 y el 1, tanto en el eje X como en el eje Y, porque esos valores son los que yo he tomado. Entonces, una vez que yo tengo ya eso, pues, voy a dibujar 1 hacia la derecha, porque dice, miren, el eje X dice 1. ¿No? Entonces, voy a dibujar 1 hacia acá, ¿no? 1 hacia acá, entonces sería así, ¿no? Dibujaría ahí, ¿no? 1 hacia acá, ¿sí? O puede ser también que usted le dibuje acá, ¿no? Así, 1. 1 hacia la derecha, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo ahí. Y bueno, y también dice que 1 en el eje Y hacia arriba, entonces lo dibujo así, ¿no? 1 hacia arriba. Y luego, pues, de otro color vamos a trazar ya la hipotenusa, porque aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo. Si yo pongo aquí así, aquí, mire, no sé si me está viendo bien. Entonces, ahí está, ¿no? Toda esta línea negra o punteada que he puesto aquí viene siendo la hipotenusa. Eso vendría siendo raíz cuadrada de 2, ¿no? Eso es lo que vale la hipotenusa. Entonces, ya tendría mano. Bueno, una vez que hemos ubicado ya esa parte, vamos con un compás, ¿sí? Con un compás, un compás y vamos a dibujar, pues, lo siguiente que les voy a mostrar en un momentito. Entonces, aquí tengo mi compás. Entonces, una vez que tengo mi compás, lo voy a ubicar usted también con un compás en su casita. Pues, entonces, va a hacer lo siguiente, ¿no? Ponemos ahí. Esto también voy a girar acá, ¿sí? Usted tiene su compás en su casa, ¿no? Y hace de la abertura ahí, ¿no? Lo pone del ancho de la hipotenusa, es decir, de la línea negra. ¿Sí? Ahí, mire. Una vez que lo tiene ahí, pues, bueno, usted como está con más facilidad, porque lo hace manualmente, ya lo dejo ahí yo, y lo que va a hacer es simplemente bajarlo, ¿no? Bajarlo, bajarlo. Y donde cae el compás, pues, bueno, ahí es raíz cuadrada de 2, ¿sí? Es decir, este punto que queda acá, este puntito que quedó aquí, ¿no? Aquí no sé si logra ver en el eje X, ¿sí? En el eje X. Aquí, pues, bueno, eso viene siendo raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces podríamos poner acá, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos por acá, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Esperemos un momentito, que estoy con este lápiz que no se puede hacer muy bien, pero bueno, estoy intentando hacer lo mejor, ¿no? Sí. Entonces. Venimos por acá, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Punto aquí. Punto aquí. Bien, ya, bien, aquí entonces les he sacado, disculpen, que aquí con este lápiz no puedo manipular muy bien, espero que me comprendan. Entonces, aquí donde cayó el compás, en el eje X, esto viene siendo raíz cuadrada de 2 de forma exacta y sin aproximar, entonces es una forma, ¿no? Pero no siempre van a haber dos números, ¿no? Así que no, justamente no salgan los dos números y ya. A veces va a pasar que nos va a tocar a este de pronto por ahí utilizar ya un número que esté ubicado, por ejemplo, este es clave. Una vez que esté ubicado este número, yo puedo seguir ubicando otros, por ejemplo, raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a ver qué pasa con raíz cuadrada de 3. Bien, chicos, entonces aquí tenemos, vamos a ubicar raíz cuadrada de 3 aquí en el mismo plano cartesiano, ¿sí? Entonces, miren, chicos, entonces vamos a comenzar probando, ¿no? Voy a poner aquí de azul, ¿cierto? Y acá voy a poner de rojo, ¿sí? Recordemos, ¿no? Pero aunque usted donde lo ponga, da lo mismo, ¿no? Va a salir siempre igual. Entonces, ¿qué número debo poner aquí para que elevado al cuadrado y después sumados me den raíz cuadrada de 3? Entonces, si yo pongo el primero 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ya vimos que esto es, esto es 2, ¿no? Perdón, esto es 2, ¿cierto? Esto es 2. Entonces, esto es cuestión de ya de tantear, de ir ubicando, ¿no? Y probando, ¿sí? Si yo pongo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, aquí ya me voy a pasar, ¿no? Porque esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5, ¿cierto? Ya me pasé. Entonces, ¿qué pasa y qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? No hay que asustarse, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer, pues, es simplemente ubicar acá raíz cuadrada de 2, perdón, voy a poner de azul, ¿no? Porque estoy ubicando de azul ahí y voy a poner de azul también. No voy a confundir. Entonces, aquí debería poner yo raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y acá, pues, si yo le sumo a raíz cuadrada de 2. Mire, ¿qué pasa aquí? Si yo a esto, recordemos que las operaciones de erradicación y potenciación, pues, son inversas y yo puedo simplificar y simplificar. Me quedaría nada más 2, ¿cierto? 2 ahí, ¿sí? Voy a ponerle de azul. Entonces, 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué le debo sumar al 2 para que me dé raíz cuadrada de 3? Ustedes me sabrán decir, pues, 1 al cuadrado, ¿no? Porque 1 al cuadrado, pues, sigue siendo 1. Entonces, ahí, si esto yo sumo, pues, esto es raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Entonces, miren, entonces, en ciertos casos vamos a necesitar de otro número irracional ya ubicado, por ejemplo, de este, de este raíz cuadrada de 2, voy a necesitar para poder ubicar otro. Esa es la solución cuando no hay dos números que sumado y el bajo al cuadrado me den ese número irracional. Entonces, y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? A partir de ahí. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, ahora voy a llevar la línea azul, ¿no? Como está de azul voy a llevar hasta acá, hasta donde está raíz cuadrada de 2, porque yo puse eso, ¿no? En el eje X va a ir raíz cuadrada de 2 hasta ahí. Y en el eje Y, pues, ¿cuánto voy a poner? La misma unidad, ¿sí? Entonces, para arriba voy a sacar 1, ¿cierto? 1 desde el punto donde marquéis. Usted lo hace bien porque usted está en su cuadernito. Usted manualmente, usted está manipulando el compás, ¿no? Y su regla y esfero. Entonces, una vez hecho eso, usted va a trazar la otra línea que va a ir desde el centro hasta el punto del eje Y, ¿no? Entonces, todo este punto, recuerde que aquí sería raíz cuadrada de 2 y acá vamos a ubicar ya raíz cuadrada de 3. Mire, que se forma otro triángulo rectángulo. Entonces, una vez hecho eso, pues, ya simplemente cojo mi compás. Entonces, aquí tengo yo mi compás y lo voy a abrir de la abertura, mire, de la abertura de la nueva hipotenusa, es decir, de ahí. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, pues, ya simplemente voy a coger y voy a marcar donde cae raíz cuadrada de 3, que sería aproximadamente por ahí. Usted jálale nomás, no tenga miedo, ¿no? Entonces, por aquí sería raíz cuadrada de 3, ¿no? Esa nueva línea de otro color que está ahí, pues, esto sería raíz cuadrada de 3, ¿sí? Aquí en este punto. Y así sucesivamente podemos seguir ubicando cualquier número que se quiera, ¿no? Que sea irracional. Espero que les sirva, chicos, a practicar mucho.